Esto lo hace cada vez que lo veo Soy animal, ¿lo ves? Coco, Coco, estamos trabajando Si no te importa ¿Le gusta tu pie? Coco, luego te doy mi teléfono Quedamos fuera de aquí Coco, escúchame Coco, yo sé que tienes una vida muy mala Escúchame Yo también ¡Ay, pobrecito! He hecho que tiene 13 meses, que te quiere mucho, Juan Ya, ya, ya A ver, Coco Esto no se hace A ustedes hace gracia, pero es que lo hace siempre Y luego se van y me llaman y vuelven Vente, Coco, ven, vamos Bueno, si quieres lo dejo aquí contigo, no sé Coco, ven No le puedes enseñar No sé la gracia que tiene, pero enséñale revistas de perras desnudas o lo que sea Pobrecito, poco a poco, es que todavía es muy cachorro Tiene que ir teniendo Pero es que a mí me hace gracia porque Que con Juan Él se va, pero a mí ya me ha puesto a 100 ¿Sabes lo que he pedido? Yo le he contado que tú buscas compañía Vente, Coco, ven, ven Sujétalo que yo estoy atravesando un bache muy malo Coge el perro, Eva ¡Ah! 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 ¡Ah!